Que bonito, ¿no? Apuesto que tienen muchas preguntas con respecto a este juego. ¿Qué quieren saber sobre la historia épica? ¿Sobre los personajes? ¿Sobre la comparación con la saga de libros? ¿Por ahí quieren simplemente disfrutar del paisaje, de los gráficos o del downgrade? ¿Por qué no? ¿O contemplar las mecánicas, el vasto mundo abierto y los gráficos de nueva generación? Pues la verdad que yo también me gustaría hacer eso. Porque la única razón por la que estoy ahora en The Witcher es por esta cosa. Esta cosa. Esta cosa. Esta. Esta cosa. ¡Aberración cromática! ¿Has entrado en la nueva generación de videojuegos y no te has dado cuenta? ¿Estás esperando que al menos en la parte gráfica los videojuegos den un salto importante innovando con nuevas tecnologías? ¿Te has gastado el dinero de tres consolas de nueva generación en tu PC para disfrutar de downgrade y ports lamentables? Pues estas graciosas situaciones ocurren por dos razones principales. Más especialmente por esta de acá. Te sientes indignado porque no puedes sacarle el jugo a tu PC Master Race por culpa de las consolas de nueva generación que están un poco... retrasadas en tecnología y limitan a los creadores a la hora de expresar su arte poligonal. Pues al parecer la nueva generación se ha puesto de acuerdo para evolucionar en materia gráfica y por fin darte esos juegos como los habías soñado. Y así nace la aberración cromática. Nope, no es un ser lovecraftianiano, es un efecto visual que se aplica a los juegos que quieren mostrar que están del lado de los evolucionados. Empeorando los gráficos con una descomposición de imagen que te darán ganas de tirar a la basura tu LED de alta definición para reemplazarlo con un televisor de tubo de los años 50. Básicamente, y según la Wikipedia, la aberración cromática es un efecto que se produce en la imagen, se aquieta o en movimiento por culpa de distintos factores que impiden que se representen los colores en un punto de forma adecuada. En esta nueva generación una lente estropeada o de mala calidad se vuelve chic. Es tendencia, nene. Lo amarás y gozarás mientras las empresas buscan la manera de hacer juegos decentes y cumplir sus promesas gráficas. ¿Recuerdas la época en que el efecto granulado de cine estaba de moda? ¡Pues eso no es nada! Porque la onda ahora es que mientras más se distorsionen los colores, mejor es la inmersión en el mundo de tu videojuego favorito. Y sí, junto con el motion blur y la profundidad de campo, estamos haciendo a la inmersión que no imita el ojo humano, sino los defectos visuales del cine, capturados por cámaras deficientes pero muy cool. En los primeros intentos esto era muy aceptado porque el panorama se presentaba como una filmación o imitaba el estar siendo visualizado por la lente de una cámara. En Alien Isolation estábamos disfrutando de un homenaje al séptimo arte y ahora... ¡Importa todo un moco! ¡Importa todo un moco! Pongamos este efecto hasta donde no hace falta y en exceso. ¿No es cierto, Dying Light? Si hasta GTA V tiene un poquito, ¿no es mono? ¡Así es, señores! ¡Aberración cromática para todos! Las mejores gráficas en la nueva generación se consiguen empeorando la imagen. ¿No es irónico? Día y ya no van a la misma. ¡Suscríbete al canal! Gracias.